Dos meteorólogos de la EMET se han desplazado hasta Córdoba para estudiar qué ocurrió la noche del pasado viernes como consecuencia de la tormenta Mónica. Hasta ahora, la hipótesis más plausible parece ser un tornado con dos pórtices que azotó parte de la ciudad. El primero de ellos seguiría la dirección desde el Hospital Reina Sofía hasta el centro de la capital. A su paso, provocó destrozos en el propio hospital, donde tiró una máquina de climatización de 2.000 kilos, y también en Conde Vallellano, donde hizo caer un eucalipto de 9.000 kilos. El segundo de los vórtices seguiría la dirección desde el Arenal hacia la Fuensanta. La jefa de la zona sur de la EMET, junto con otro meteorólogo, tratan ahora de conocer las causas de este insólito fenómeno. Hoy hay ahora mismo en Córdoba dos meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología, en concreto la jefa de la zona sur con otro meteorólogo, porque están estudiando qué es lo que pasó esa noche. No hay ahora mismo una explicación clara, parece ser que es un tornado que ha tenido dos pórtices. El Ayuntamiento, desde su área de infraestructuras, ya comenzó el sábado a poner en marcha un dispositivo especial que continúa a día de hoy para devolver la normalidad a la ciudad, recogiendo y reponiendo el mobiliario urbano destrozado como farolas, vallas o toldos, junto con la poda de los árboles afectados. Ahora mismo se trabaja en Conde Vallellano, Parque Cruz Conde, Poniente Sur, Distrito Sur y en el sureste de la capital.